Como Fabián Lescano, uno de los responsables y de las personas que están a cargo del equipo técnico, de lo que es todo el armado y puesta en funcionamiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. ¿Qué es lo que están haciendo hoy aquí? Bueno, hoy estamos incorporando un equipo nuevo en la calle Irgogge, Italia, donde incorporamos cuatro cámaras, un NBR, que nos va a permitir grabar las imágenes y verlas a su vez en el COM. En este momento el técnico está trabajando sobre el enlace y vamos a enlazar justamente con el COM. Esto nos va a permitir obviamente incorporar cuatro cámaras más a las que ya tenemos. Sí, bueno, esto estaría cubriendo entonces, ¿qué puntos? Y justamente esta esquina, la esquina donde está el gaucho, que es Irgogge e Italia. Sí, la idea es cubrir hasta Huelan, que estamos viendo Huelan, y la escuela y toda la entrada a la ciudad a través de Italia. Esto, bueno, estas cámaras, me decías que eran cámaras de última generación. Son de última generación, tienen un doble apoyo porque lo que hacen es que graban en el lugar y a su vez graban en el COM, lo cual nos permite que si hay una interrupción del LAS o lo que sea, siguen grabando igual y lo podemos bajar en el momento que querramos. Tiene una grabación de aproximadamente 30 días a 60 días, depende de la necesidad que se tenga. Bueno, con esta entonces me decían, serían 43 ya las cámaras que tenemos. Son 43 cámaras que tenemos instaladas y la idea es llegar a aproximadamente 60, 60 cámaras con esta cámara de última generación, de alta definición. ¿Las cámaras quedan instaladas en el día de hoy? Estas están funcionando, en este momento lo único que nos queda es terminar con el enlace, pero están funcionando, están operativas.